Acasio, Acasio, también te ha enganchado, que está jugando por ahí, lo estoy viendo yo, ¿eh? Madre mía, Acasio, me gusta, me gusta. Ah, estás jugando, jodido, yo me meto ahora en menos de una hora. Si no te me vas, yo me meto un rato. Negro, que está viciado, suelta la play. Vengo callo ya. ¿Cómo se ve eso, no? Mucha luz, natural, para los videos y para los coches. Yo te digo, niño, yo ahí hice exprimir. ¿Qué te ha pasado, negro? Activo y pico. Mándate algo acá para México también. Una moñita. No tengo mucha conocimiento de internet por aquí, loco. Ya, si esto, yo 15 días vuelvo para casa. Fuego. A ver, lo que digo es, a ver si podemos quedar, pegarnos un monte y grabar un video, aunque sea. Bueno, yo por mí sí. ¿Vieron la foto que hizo el Venezuela? Está activo y pico, está metiendo mano. Venezuela, repórtate, activo y pico, ¿qué es lo que es? Para acá ando yo, acá reportándome, reportándome, papi. Estoy negra, aquí estoy negra, activo, activo. Excelente trabajo con esa foto, papá, excelente trabajo. Esas fotos que eran bacanísimas, bacanísimas. Y pues bueno, tienes la portada, Venezuela, listo. Y oye, oye, Venezuela, Venezuela, quita esa foto, loco, que salgo con barba. O me afeitas o la quitas, loco. Creo que más o menos, si sigo así, o sea, es rápido, es rápido. Pero yo digo que si sigo así, quizá antes del domingo. Estoy lista ya la portada. Tengo más o menos ahí unos adelantos. Yo le mandé al negro unos adelantos. Me falta poco ya. Estoy esperando unas cosas que me mandan por ahí, que es el serial, el licuado, la cuestión y... Más nada, papi, en terminar, más nada. Negro, loco, mándame los temas, aunque sea desmatelizada, tío. Que grabo, 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 lo mando, mando, mando. Y nadie me manda nada de vuelta, ni las gracias, cabrones. No iba a medias en el negocio. Pues yo no he visto nada todavía, tío. Yo no he visto ni siquiera la mercancía, loco. Negro. Como, ¿quién tú sabes, loco? Los pedos salían suaves. Puro Fortnite, puro Fortnite. Está bien, es activo ahí. Es lo que uno dice, manín, ¿qué cuentan? Todo activo, en qué estoy trabajando, pues. A ver, claro, vp. Otro chamba, vacilona, vacilona. Mándame una a la que... La que pone en segunda edición, mándamela para acá, para tenerla yo, aunque sea, para vacilarlo un poquito, cabrones. Este es el primer bosquejo, vale. Quédense tranquilos, para que vean cómo va quedando más o menos, como va para eso, o sea. Vamos calmados. Dame chance. Money, eh, dog, money, eh, dog, money, eh, negro. Yo soy perro. Ya sabes, compré el CD, buy the motherfucking CD, vato. Y si tú ya lo tienes, es porque lo he comprado. Así que very good, my friend, very good, my friend. Mí, anótalo bien, Nación Records, gente de bloque, segunda edición. ¿Llegará la tercera? Ah, no lo sé. Puede que sí, puede que no. ¿Estaremos trabajando en ella? Ah, no lo sé. Puede que sí, puede que no. el tiempo dirán